Bueno, pues continuamos aquí en este espacio informativo aquí en Canal Sierra de Cádiz como cada día a eso de las 12 de la mañana arrancamos y ya nos tiramos un buen ratito de la mañana repasando en directo toda la información de la comarca tengo algunos asuntos que contaros así brevemente que os voy a ir dando a conocer por ejemplo empezamos en Arcos con un corte de suministro temporal de agua para que puedan estar informados mañana martes entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde en la barriada de la perdiz dicen que bueno, dice Aqualia que se hace para mejorar el servicio que se presta tampoco dan muchos detalles más luego que se comprendan las circunstancias y se entiendan los inconvenientes yo sigo diciendo lo mismo que siempre que el agua se puede cortar por la noche pero no parece que no es imposible de 8 de la mañana a 6 de la tarde 10 horas que pueden estar los vecinos de la barriada de la perdiz sin agua esperemos que llegue a tiempo por lo menos bien junto a eso otra información de utilidad que nos pasan y que trasladamos a contaros es que se va a dar un corte de tráfico en una zona de de arcos en concreto en la calle Cristóbal Colón lo que afectará pues al tráfico en la zona del casco antiguo será entre los días 21 y 22 de junio es decir entre hoy y mañana dicen que es por una obra particular y el corte estará entre las 7 horas de hoy y las 5 de mañana quedará cortada al tráfico rodado dicen los residentes del casco antiguo de la localidad podrán seguir realizando el acceso al mismo de forma normal a través de la cuesta de Belén son los residentes que ya saben que ya está restringida al resto el transporte público urbano no verá afectada ninguna de sus líneas por dicha incidencia por lo que sus horarios y paradas seguirán realizándose de forma normal y habitual han dado a conocer desde la delegación de tráfico al tiempo que han hecho un llamamiento para que se atiendan a todas las circunstancias y a todas las indicaciones que pudieran haber tanto fijas como móviles o también con la presencia de la policía municipal bien en cuanto al casco antiguo otra cuestión que no tiene nada que ver con esto pero también tiene como protagonista al casco antiguo y es que se ha dado a conocer la fecha y la hora de un segundo de una segunda encuentro de una segunda manifestación bueno aunque más es concentración que manifestación porque se da de forma estática en la propia plaza del Cabildo segunda concentración de apoyo a nuestro patrimonio lo han dado por llamar los organizadores que son la asociación de vecinos del casco antiguo viernes 25 de junio desde las 9 a las 10 en la plaza del Cabildo o sea que nueva convocatoria 25 de junio viernes desde las 9 hasta las 10 bien me traslado a Villamartín donde nos dan a conocer que el defensor del pueblo andaluz va a visitar Villamartín con motivo de conocer necesidades que haya en la comarca de la Sierra de Cádiz dice que se quieren reunir con asociaciones con ciudadanos y ciudadanas y conocer en detalle la situación de las subzonas sus principales proyectos objetivos y aspiraciones para garantizar tu protección y la de todos y todas es imprescindible que las personas y asociaciones interesadas concerten cita previa llamando al teléfono 954-21-21-21-21 o enviando un correo electrónico a cita previa DPA arroba defensor guión medio and andalucía and.es también se puede concertar la cita a través de nuestras páginas de Facebook y Twitter dice para que desde la institución del defensor pueblo andaluz ayudemos a proteger y defender vuestros derechos en materias como vivienda salud educación servicios sociales justicia medio ambiente cultura etcétera o en cuestiones relacionadas con los servicios económicos de interés general como el agua luz gas etcétera dice os atenderemos el lunes 28 de junio en Villamartín en el edificio sociales comunitario en la plaza del boulevard y el martes 29 en arcos el edificio emprendedores en la avenida duque de arcos dicen dicen porque contigo defendemos los derechos de toda la ciudadanía acude al defensor o sea defensor del pueblo andaluz que va a visitar la comarca de la sierra de Cádiz también como digo en esos días en breve bien yo estaba repasando el tema del tiempo el 28 y 29 son el lunes y el martes por si estaba repasando el tema del tiempo en algunos municipios de la sierra me voy a ir ahora hasta otros a ver que tal se presenta allí la jornada y la semana porque como están viendo parece que llega el calor y en una zona se nota más que en otra de momento me quedo con la máxima del 32 en Urique pero me da que en estos municipios a los que voy la vamos a superar en concreto nos vamos hasta Olvera donde hoy se esperan temperaturas que van entre los 14 grados de mínima y los 25 de máxima temperaturas máximas que mañana se dan a 27 el miércoles a 29 el jueves a 31 y el viernes a 31 el sábado 33 y el domingo se esperan 36 grados es decir de lunes a domingo 11 grados que van a subir las temperaturas de un plumazo así así lo va a vivir Olvera que de momento es el lugar con la temperatura máxima tengo una bajo la manga para ver donde vamos a tener la máxima de esta semana casi siempre suele ser en el mismo sitio en Algodonales de momento vemos menos sol aunque el día se espera soleado también aquí 14 grados de mínima 25 grados de máxima máximas que subirán a 27 29 en martes y miércoles respectivamente 32 el jueves 33 el viernes 34 el sábado y llegarán a los 36 el domingo también en Algodonales no tengo imágenes de allí pero me voy a ir directamente a Arcos a Arcos porque quiero ver esa temperatura máxima que se espera en Arcos para el domingo si es similar pues sí el domingo en Arcos llegaremos a los 37 grados a los 34 el sábado y si en Arcos estamos así en Villamartín estaremos similar así que también me voy a ir a Villamartín sin imágenes pero lo cuento yo porque aquí se suelen dar las temperaturas máximas de la sierra con el calor a ver este domingo pues efectivamente así será el sábado 36 grados el viernes 35 y 38 el domingo o sea en Villamartín ya desde el jueves está instalado los 34 grados 34 viernes 35 sábado 36 domingo 38 o sea que viene el tiempo bueno ya de verano la Rebequita la dejamos en el armario bien dicho esto me voy a ir hasta Villamartín precisamente donde no ha hecho tanto calor en este fin de semana pero ha vuelto a notarse el ambiente de los coches del motor vuelve a ser el municipio sede de una prueba automovilística y vuelve a ser el epicentro del motor en Andalucía la Desert Trophy Panda algo así se llama ha aterrizado en la localidad nos lo cuenta vamos a escuchar hablar de esta prueba a Carlos Javier García concejado delegado de deportes en el ayuntamiento de Villamartín bueno pues estamos aquí en el Rosalejo aquí en Villamartín donde se está desarrollando una prueba de pandas de seas pandas es una prueba que consiste en orientarse y donde van a andar por toda la parte por toda la sierra de Cádiz salen de Villamartín y después vuelven a Villamartín y es una prueba que está en auge y donde hay bastante participación y estamos aquí con el delegado de deportes del ayuntamiento de Villamartín Carlos García Carlos buenas tardes buenas tardes como decíamos antes el Rosalejo convirtiéndose en referente aquí en Villamartín por ende en la provincia pues sí la verdad hombre que estamos muy agradecidos a la organización del Desert Tropic Panda porque hombre hace dos o tres semanitas estuvimos aquí en Andalucía Rally referente en el mundo del motor de los rally en este caso con personas con participantes del máximo nivel y ahora gracias a ellos mismos y gracias a Juan Miguel que es el organizador tenemos aquí el Desert Tropic que como bien has explicado es una carrera de orientación donde todos los participantes son Seas Panda también tuvimos hace pocas fesas el Seas Sierra de Cádiz como cual volvemos a incidir que es verdad que el Rosalejo está convirtiendo en un referente pues la verdad es que sí que están poniendo las fincas estupendamente y está haciendo un referente a nivel turístico y a nivel de organización de eventos en este caso como bien has dicho los dos estos de motor que está habiendo el Andalucía Rally y este y hace escasos días que fue aquí también en la celebración del Chef Sierra de Cádiz 2021 Nos comentaba que Juan Miguel es uno de los organizadores de este evento ha sido también organizadores del Rally de Andalucía y por ende del Paris-Dakar y al ver la situación que tiene esto la organización que hay aquí y todas las bondades que tiene ha decidido traerse también esquilo de los Pandas pues sí la verdad que eso que estamos muy agradecidos a Juan Miguel porque primero apostaron por el Andalucía Rally apostaron por la edición de 2020 que con todo el COVID tuvieron que suspender en Marruecos y lo hicieron aquí y ahora este año en 2021 y ahora con esta prueba que como bien ha dicho es que pone a Villamartín en el mundo del motor chajeré con las motos y estamos aquí que se está convirtiendo en un epicentro de los Rally y del mundo de las cuatro ruedas en este caso más de campo más como en la sierra como tú bien decías evidentemente los alejos es el centro neurálico donde se reúnen todos los vehículos y las pistas que tenemos en esta sierra de Cádiz son las que permiten que haya pruebas de orientación o pruebas de velocidad hombre claro es que estamos rodeados en un entorno la verdad que es magnífico para realizar este tipo de pruebas que van sobre orientarse y cogiendo por los caminos rurales que aquí en Villamartín pues tenemos mucho y la verdad que es perfecto y estamos pues la verdad que vuelvo a reiterarlo porque estamos muy agradecidos a la organización yo siempre lo digo y no me canso de decirlo que el día que los propios serranos creamos nosotros mismos en el potencial que tenemos en esta sierra seguramente nos vaya mucho mejor hombre eso por supuesto y la verdad que somos nosotros quienes debemos de creer en el discurso de creo que Antonio Orozco en el ser sierra lo decía es que tenemos de todo y gracias a Dios tenemos que aprovecharnos de eso tenemos que aprovecharnos de que estamos en la sierra estamos en un entorno privilegiado tenemos cocina muy buena ahora estamos teniendo eventos deportivos del más alto nivel y debemos de seguir apostando nosotros mismos para hacer crecer la sierra de Cádiz evidentemente porque ahora tenemos pronto ya próximas a celebrarse lo que es la subida que también es Estela que es de primera división sí, sí y bueno y esta también creo que fue la semana pasada de Arga y el Laron de Arga y hombre y poquito a poco vamos metiéndonos en un mundo que parece que está muy lejano porque la verdad que aquí circuitos de lo que son de automovilismo no hay pero este mundo de rally le ha gustado el entorno y invitamos a que se celebre también la edición del 2022 porque no saben todavía dónde se va a celebrar pero esperemos que sea por aquí porque estaríamos muy agradecidos a mí me comentó un pajarito no hace mucho que Villanardín es uno de los máximos aspirantes vamos a dejarlo ahí por lo que sea Carlos muchas gracias por atendernos y esperemos que siga habiendo este tipo de eventos deportivos muchas gracias bueno hemos escuchado al delegado de deporte que estuvo con nuestro compañero Juan Manuel López ya digo este fin de semana también estuvo hablando Juan Manuel López con el organizador con uno de los organizadores Miguel Mora vamos a escucharlo bueno y estamos aquí con Juan Miguel Mora el alma mater de este Desert Trophy Panda edición ¿no? sí alma mater hombre por lo menos eso dicen ¿no? sí 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 bueno ha sido un invento como nos pasó con el con el Andalucía Rally al final Desert Trophy se celebra habitualmente Marrocos seguimos con la frontera cerrada y después de la enorme experiencia de celebrar el Andalucía Rally en esta tierra pues pensamos que que aunque esto no es una competición oficial como tal que que los pandas todos estos participantes iban a disfrutar de una aventura increíble en esta tierra y como así está siendo esta semana está siendo espectacular aquí Juan Miguel hablábamos antes con el delegado de fiesta de perdón de deporte del intervento de Villarty de que habéis elegido este sitio porque tú lo conocías y porque reúne todas las condiciones ¿no? sí hombre principalmente porque ya lo conocemos de estas dos ediciones del rally y luego la zona es perfecta pero al margen de eso el ayuntamiento o sea la colaboración que encontramos con el ayuntamiento el ayuntamiento de Villamartín es total y como siempre agradecer que a toda la corporación el apoyo que nos dan las facilidades que nos ofrecen para todos y a la población en general porque porque yo creo que aquí se respira el motor les gusta este tipo de eventos y nos encontramos en casa sinceramente yo me encuentro en casa y para los que no conocen bien el tema ¿en qué consiste exactamente esta prueba? bueno esto es una prueba de orientación aquí no se trata de una competición de velocidad sino de una prueba de orientación exclusiva para vehículos FIES Panda y SAT Marbella hay dos categorías 4x4 y 4x2 y cada día tienen que localizar pues una serie de white point que nosotros los llamamos o sea son unos puntos pues una torre hoy por ejemplo han ido en las inmediaciones de la torre del bollo o sea sitios emblemáticos el pantano del águila ayer hubo una parte cerca del pantano de Coripo o sea una serie de puntos naturales que nosotros entendemos que tienen cierta importancia o que es de destacar nosotros les facilitamos únicamente la coordenada el punto GPS y ellos tienen un tiempo máximo para llegar a cada uno de los puntos o al mayor número de localizaciones y demostrar con sus GPS que han estado en el punto hacerse una fotografía o en definitiva un poco es de disfrutar de la comarca de disfrutar de la región empezamos en el desierto de Guadix en Granada y hemos ido atravesando Andalucía casi de este a oeste y mañana finalizamos hoy estamos aquí en Villa Martín mañana finalizamos aquí y la idea ha sido un poco eso o sea enseñar a Andalucía anterior y la enorme riqueza que tiene Andalucía para cualquiera que no la conoce y ya por último Villar ¿quién se está convirtiendo aquí en la sierra en el epicentro del motor el rally de Andalucía bueno y aparte Villar Tín, Jerez el circuito el Desert Trophy también por aquí está calando hondo el motor ¿no? hombre ya no es solo Jerez que evidentemente pues Jerez aparte de su eslogan de capital mundial del motor no es solo no es solo Jerez es toda la comarca la serranía de Cádiz es increíble o sea es una zona que reúne no solo la riqueza natural que tiene Grazalema Urique el bosque o sea hay una cantidad de Prado del Rey Algar o sea hay una cantidad Villa Martín por supuesto una cantidad de sitios que merece la pena visitar o sea por todo o sea riqueza natural riqueza gastronómica riqueza cultural y todo esto hay que enseñarlo entonces si a eso se une que habitualmente es una tierra que vive el motor con pasión o sea no solo tenemos todo lo que se celebra dentro del circuito en Ubrica hay una subida muy importante en Algar otra muy importante o sea toda la comarca vive intensamente el motor y al final oye si el motor se convierte en un apartado que al final fomenta el desarrollo turístico económico bienvenidos sea y cualquier actividad sobre todo en el momento que vivimos que pueda ser motor de la economía o de desarrollo de aquí bienvenida sea o sea que esta zona necesita de apoyo y todo lo que podamos hacer y todo lo que sea promoción de la zona pues perfecto y hablando de motor incluso en Borno que está aquí al lado vemos aquí al lago se tiene que celebrar lo que era el campeonato de España de paramotor pero por las circunstancias atmosféricas por la meteorológica no ha podido ser y viene la colación de que esta zona como decíamos antes está convirtiendo en un punto neurológico del motor no solo en Cádiz sino en España si, si, si totalmente todo tipo de motor me refiero todo tipo de motor no solo de coche o de moto o de todo tipo pero que al final la zona es tan rica y da tantísimas posibilidades para hacer cualquier tipo de actividad en la naturaleza que cualquier cosa es bienvenida y luego lo que te comento la red de alojamientos rurales la red de restaurantes que todo reúne todas las características para ser el perfecto anfitrión de cualquier tipo de pruebas y la bondad de la gente evidentemente eso está claro pues bien muchas gracias por atendernos y esperemos vernos el año que viene en otras pruebas o sino antes el año que viene con seguridad o sea que el año que viene repetimos ya está confirmado la nueva edición 2022 del campeonato del mundo de rally en este año 2022 tenemos prácticamente confirmado que será el mundo FIA de auto y campeonato del mundo de moto también el Desert Trophy Panda esperamos repetir porque a la gente le ha encantado o sea piensa que tenemos participantes hay 70 personas 70 participantes tenemos de Holanda de Italia de Alemania de Portugal y de España de mucha parte o sea de País Vasco Galicia Cataluña y ha sido una experiencia increíble todos están encantados y seguro que repetimos muchas gracias a vosotros bueno pues ahí lo han escuchado también el Desert Trophy Panda que vuelve a poner a la comarca y en concreto a Villamartín como un bicentro pues en el centro de la organización de pruebas automovilísticas o sea este espacio pues está adquiriendo una importancia relevante en el mundo del rally en el mundo de las pruebas de motor de interior al aire libre y demás bien llega el momento de repasar los datos COVID os debo decir que bueno no es que se hayan notificado muchos casos en la comarca de la sierra algunos pueblos mejoran pero otros están empeorando tanto que al final están lastrando lo que podría ser la mejoría general de la comarca y seguimos subiendo los casos seguimos subiendo los casos en concreto hoy tenemos 27 casos nuevos COVID desde el inicio de la pandemia ya son 10.217 la tasa de casos de la tasa activa de casos activos son de 270 es decir diagnosticados en los últimos 14 días con una tasa de 233 con 6 ¿qué pasa? pues no está subiendo mucho 27 pero resulta que hay algunos municipios que protagonizan prácticamente todas las subidas como es el caso de Bornos lo iremos analizando pero os cuento y empiezo casi por datos más positivos conseguimos tener un municipio más que fíjense quién se lo iba a decir hace muy muy poco tiempo quién se lo iba a decir cuando protagonizaba datos escandalosos con tasa de 4 mil y pico que hoy os puedo contar que Puerto Serrano tiene tasa cero Puerto Serrano tiene tasa cero ese es el dato positivo de la jornada el negativo por contra pues que hay un nuevo fallecido más ya son 160 los fallecidos desde el inicio de la pandemia en la comarca de la sierra y eso es lo que contrasta como os digo con ese dato positivo de que Puerto Serrano ya tenga tasa cero Villanueva, Torrelaquimel, Grazalema, Puerto Serrano Venaocasia, Alcalá son los seis municipios que tienen tasa cero hay dos Algodonales y Algar que en la última semana no han presentado ningún caso por lo que podría ser cuestión de días que llegaran a la tasa cero y sorprende porque Algar es el segundo que peor tasa tiene pero es verdad que en los últimos días no está presentando casos con lo cual su mejora podría ser significativa como digo en los próximos días bien por debajo de la tasa 100 tenemos a cuatro municipios además de estos seis que están en la tasa cero otros cuatro están en la tasa 10 por debajo de la tasa 100 es decir la mayoría de las sierras ya tiene una tasa por debajo de 100 la mayoría en cuanto al número de municipios no habitantes ¿vale? es el caso de Olvera tasa 86,8 Villamartín tasa 49,4 Ubrique tasa 24,1 Algodonales tasa 18,2 Olvera cinco casos activos Villamartín cinco Ubrique tres y Algodonales dos todos ellos se encuentran por debajo de la tasa de 100 entre la tasa de 100 y de 250 tenemos a tres municipios el bosque tiene una tasa de 187 con dos con cuatro casos activos que son uno más que el viernes pasado Zahara tiene tres casos activos uno más también que el viernes pasado y una tasa de 217,5 y la mejora del día la más importante es la de Arcos una vez más que tiene 77 casos activos que son nueve menos que el viernes pasado y con una tasa de 249,9 el resto de municipios que nos quedan que son exactamente seis pues tienen tasas más altas de estas Setenil tiene tasa de 291,9 ocho casos activos dos menos que el viernes pasado y Espera tiene tasa de 336 trece casos activos que son dos menos que el viernes pasado ya nos quedan cuatro pueblos pero resulta que entre estos que hemos dicho y los cuatro siguientes pues hay un mundo porque estos cuatro pueblos sí que presentan ahora mismo tasas elevadas incluso con riesgo de cierres perimetrales y con riesgo de cierres de comercio no esenciales si sigue avanzando el virus no esenciales que tiene una tasa de 822,9 46 casos activos que son ocho más que el viernes pasado Prado del Rey necesita ya ir tirando hacia abajo de momento no tira además la evolución del virus lo voy a decir o lo voy a decir ahora mismo pues todavía no termina de ser positiva porque de los 46 casos activos 25 son de esta semana 21 de la anterior 15 casos activos tiene el gastor con ocho casos de esta semana 7 de la anterior ahí está en una estabilidad mala porque le hace tener una tasa de 867,6 bien evolución buena está sufriendo Algar aunque ahora mismo sea segunda con casos más activos con tasa más alta en la comarca de la sierra tiene una tasa de 910,4 con 18 casos activos que son 5 menos que el pasado viernes pero curioso que en los últimos días en la última semana pues no ha presentado ningún caso por lo que es de los que está cerca en breve si no presenta casos de llegar a la tasa cero vamos a verlo por último Bornos es donde está el gran problema ahora mismo del COVID en la sierra ya empieza a tener datos bastante malos hoy su tasa es de 953,7 esos son 73 casos y una barbaridad si tenemos en cuenta que hace solo 3 días el viernes había 44 es decir se han dado 29 29 casos más activos de COVID en Bornos en los últimos días ese dato es muy malo bien por contra del COVID ¿cómo va evolucionando la vacunación? pues ese es el aspecto importante a tener tengan en cuenta hoy que los últimos datos de vacunas que van a dejar los informes son del día 17 de junio todavía no están obviamente las personas vacunadas en los últimos días y no estamos los que nos vamos a vacunar hoy hoy le toca un servidor ya ya entro ya entro del 82 ya entro como pueden ver aquí no hay favoritismo de ningún tipo para nadie todo el mundo a su tiempo y con su fecha o eso nos cuentan si los hubiera y los habrá más arriba y un servidor no se entera está claro que si si nos enteráramos lo contaríamos pero parece que todo está funcionando como debe en cuanto a que cada uno espere su tiempo por supuesto los últimos datos como decimos que tienen que han entregado las comunidades autónomas al Ministerio son del pasado día 17 de junio es decir el pasado jueves faltan aquí para actualizar los datos del viernes que lo actualizarán mañana y el fin de semana no sé si alguna comunidad vacuna o no pero si lo hacen también pues también actualizarán esos datos bien aquí vengo observando como ya os he dicho en alguna ocasión diferencias en cuanto al informe en unos datos que se aporta a nivel nacional por un lado y a nivel autonómico por otro yo me voy a centrar con la parte que veo más fiable del informe la que aporta más datos para deciros qué porcentaje dicen aquí desde el Ministerio que están vacunados ya pero bien lo digo así porque como lo veo veo que hay una media en España del 34,7% 34,7% de personas ya con la pauta completa con las dos dosis es decir ya más de uno de cada tres esto avanza y veo que con al menos una dosis hay el 56,5% si me lo permite la vista porque estoy aquí intentando fijar la vista en el ordenador ya que me empieza a fallar la vista que yo ya entre los grupos de vacunación hoy estoy yo con la edad un poquito bueno la que tenemos es la que tenemos eso hay que señalar que lo hemos vivido que se dice bien 56,5% de las personas ya habrían recibido al menos una dosis en Andalucía ese porcentaje sube hasta el 57,6% es decir se acerca el momento en que el 60% de los andaluces vamos a tener al menos una dosis el 60% empieza a ser bueno empieza a ser bueno se habla del 70% este verano para la inmunidad total bueno pues ya vamos a tener la mitad que es el 35% claro dirán ustedes en todos estos meses estamos en el 35% a lo largo del verano como vamos a llegar al 70% hombre hay varias cosas a tener en cuenta estamos en el 35% en todos estos meses donde ha habido una gran escasez de vacunas ahora el ritmo de vacunas es bastante mejor en cuanto a la llegada pero además ya os digo hay el 57,6% que tiene una sola dosis que tiene al menos ya una dosis hay un porcentaje importante de la población que está que está esperando está esperando una segunda dosis con una sola vacuna ya tendrían esa segunda dosis puesta así que ahí estamos bien déjenme decirle que se están rumoreando muchas cosas en redes sociales y demás de momento nosotros no hemos recibido ninguna comunicación ni nada con respecto al tema de la vivienda ocupada en Arcos lo último que se está diciendo es que como en la vivienda realmente no está viviendo nadie porque no está viviendo nadie se ha ocupado una vivienda para pasar allí el fin de semana para y con lo que está lloviendo con lo que está cayendo pues ni fin de semana ni nada esa imagen ahora mismo es en directo en la puerta de la vivienda entiendo que hay gente ya pues lo que decíamos acercándose para apoyar a Jane para mostrarle su solidaridad porque es lo que veo no veo desde aquí que sean medios de comunicación y demás sino un vecino lo que decía se nos está comentando y contando que como la vivienda realmente ni siquiera la ocupa la está viviendo la ha ocupado para tenerla para tenerla y para cuando en cárter pues voy allí a hacer una barbacoa hombre con la que está cayendo ahora pues este fin de semana entiendo que no había barbacoa no estaba para eso el tiempo y la semana que viene tampoco porque aunque haga calor tampoco pero lo que digo lo que se está ya rumoreando es que el juez sí podría obligar a devolverle la llave a poder entrar en la vivienda y recuperar la Jane precisamente por eso porque ni siquiera se está haciendo uso de la vivienda con lo cual esperemos que sea así que sea verdad lo que se está contando y que esto se pueda llevar a cabo en breve a la vuelta de la publicidad volveremos allí volveremos a la casa a ver qué pasa a ver qué hace ahí toda esa gente os lo contaremos pero ahora eso sí vamos a hacer una pausa que necesito beber algo que me voy quedando ya sin aliento hasta ahora a ver qué pasa